Es un placer Señor estarí contigo Es un placer Señor estar contigo Jesucristo mi mejor amigo Quizás estaré momentos tristes Mi confianza es estar contigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu amor Segura es tu amor Segura es tu amor Momentos tristes Mi confianza Mi confianza Necesito tu amor Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor